O se lo llama el padre de la democracia, Raúl Alfonsín, fue el que trabajó fuertemente, fue ese gran presidente que tuvimos los argentinos, donde trabajó fuertemente para que la democracia se instalara y perdurara a través de los tiempos en nuestro país. Fueron épocas muy difíciles, fue el que sucedió a una dictadura, no fue fácil, teniendo en cuenta que la gente pensaba que al otro día de asumir la democracia estaban las soluciones y empezaron las exigencias. Él con mucho tino, con mucha apertura, con mucho consenso, la llevó, trabajó y así fue como mantuvo un gobierno democrático y tuvo la posibilidad, con todos esos vaivenes y con todas esas situaciones que se le presentaron, de hacer entrega a quien fue su sucesor, que fue el doctor Carlos Menem. El radicalismo sigue manteniéndose porque es el partido más antiguo que tiene la República Argentina, ¿no? Y por allí con esto de alianzas y demás, es como que se ha perdido un poquito el rumbo, ¿o no? No, no, no. El radicalismo viene acompañando a este gran presidente o a este presidente que hoy tiene el país, que es el ingeniero Macri, por un acuerdo que hubo de las cúpulas radicales y donde participaron muchísimos radicales de distintos puntos del país para consensuar, para acordar de acompañarlos. Y bueno, estamos trabajando y esperando resultados positivos, pero el radicalismo sigue creciendo, el radicalismo sigue firme en sus convicciones, en su forma de ver las cosas, con sus principios, así que el radicalismo no va a morir nunca, tiene más de 125 años, así que el radicalismo no va a morir jamás. Eduardo, por último, este 2017 es año electoral y bueno, y ahí comenzamos hasta lo que serán las elecciones para el año 2019, pero ya comienza este 2017, ¿el radicalismo se prepara solo? ¿Iniciarán también alianzas? El radicalismo sigue trabajando, como le decía recién, por Córdoba van tres que le corresponden al radicalismo y seguramente que el trabajo va a ir acompañando también a, cambiemos a este acuerdo que existe a nivel nacional. ¡Gracias!